La palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Todos tenemos un pasado, pero el pasado no nos define. A ver hermano, dígame jovenazo. ¿De dónde vienes? Soy de Honduras hermano. ¿Y qué ando haciendo acá? Voy de paso hermano, pero ando también queriendo conseguir trabajo. ¿Trabajo? Sí hermano. ¿Entonces te vas a quedar o qué? La verdad sí, es que nos falta este sol viejo. ¿Está fuerte o no? No la hago como este sol. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Sí. ¿Sale? Sí. Si es por tu bien quedarte adelante y si no, pues ya sabrá Dios dónde te pone. ¿Ya comiste hoy? Nada de menos estoy. ¿Seguro? Seguro, palabra de hombre. ¿No me miento? No, palabra de hombre. ¿Cuántas comidas das al día? ¿Una? ¿Dos? A veces todo. ¿Y eso es lo más difícil que te has topado en la vida de inmigrante pues? ¿O qué es lo más difícil? Lo más difícil es que me han dejado botado ahí en el desierto. ¿En serio? Me han botado, pero el de arriba. Mira, yo le he cagado antes, ¿me entiendes? Por eso ando aquí. Pero Dios sabe que ahora en adelante yo he querido cambiar. Si tuviera lo que me pasó, me dejaron botado. Estuve yo hace 12 días botado aquí por Agua Prieta. Mira, la palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Todos tenemos un pasado, pero el pasado no nos define. Hay que utilizarlo para evangelizar y hacer el bien. No me voy a conseguir acudir ahorita de nada. O sea, supuestamente con los demás me tienen que soy el mismo. Yo cuando les hablo... Tenemos derecho a cambiar. Tenemos derecho a cambiar. Pero para mi familia no. Ok. Para mi familia no. Siempre soy el mismo. Siempre. Pues mira, yo no te juzgo porque no soy nadie para hacerlo. ¿Sabes? Aún así hay gente que nos juzga. Siempre. Siempre. Pero si uno quiere cambiar, hay que hacerlo. De la mano de Dios todo es posible, hermano. Yo lo sé. Te voy a decir una cosa. Ahorita yo he venido solo. Solo yo y él sabemos. Él nunca me ha dejado, hermano. Nunca me ha dejado solo. ¿Por qué crees que yo cambio y ando solo? Tenía tiempo de descansar. A un cuanto, a un cuanto. Ya ahorita sí ando ya de el último. Es que tengo la personalidad. ¿Dónde estás durmiendo? A donde ahorita voy a vivir a Marihuana. A donde me dan de... Un techito. Un poco no me voy a explicarme en la calle. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto. Pues mira, hermano. Te voy a dar para que te alimentes. Sale. Ya me salvaste. Voy al hotel. Mira cómo es la bendición de Dios. Mira que puedo gastar en un hotel. Te voy a dar la verdad. Dármelo. Bueno. ¿Y esto es para qué? Para el hotel. ¿Y eso de alimento? Y tenga. Se lo agradezco. Está fresca. Dios te lo va a pagar, hermano. Muchas gracias. Se lo agradezco. Él sabe, hermano, que es un malgato milenero. Yo por eso ando solo, para no pagar por otro. Porque la gente a veces quiere que yo pague todo. No, pues. Cada quien tiene su cruz. Sale. Gracias. Solamente eso. Cuídate mucho y échale ganas. Y créeme que Dios tiene mejores planes para ti. Yo sé que sí. Yo no estoy aquí por coincidencia. No, yo sé que no. No lo tengo muy claro. Y créeme lo que le voy a echar ganas. Mire todo lo que me pasa a mí. Yo creo que yo voy a querer hacer baño un pancer o volver a la vida de antes. Yo no es que era malo. Supuestamente cuando tienes oportunidades era muy borracho. Pues todos tenemos etapas hoy, pero como le digo, todos tenemos derecho a superarnos. Echale ganas. Yo sé que sí, hermano. Diosito, te lo vamos a explicar. Yo estoy en liga. Amén. Yo estoy en liga, hermano. Amén. Cuídense.